Música Dirigentes del fútbol mexicano y de los clubes, así como jugadores y cuerpo técnico estuvieron presentes en la antesala de la nueva Liga MX Algunos personajes del fútbol nacional dieron sus impresiones en el que se quedó en el año Se intuía que iba a ser algo bonito, hay que solicitar a los directivos que lo han hecho muy bien Con eso, como es que no, fue una presentación bonita y me gustó el compromiso El compromiso de juego limpio, creo que el mensaje ha llegado para todos Es una tendencia en mucha la familia Espero un semestre lleno de muchas emociones, lleno de buen fútbol Y realmente, pues, que más te puedo decir, yo estoy con muchas ansias de poder jugar, de poder estar ahí Va a ser benéfico, realmente el estar en dos torneos, pues lo hacen los mejores equipos del mundo Las mejores ligas del mundo tienen este tipo de competencias Entonces, creo que la implementación de este nuevo torneo en la Liga va a ser benéfico para el fútbol mexicano Y definitivamente para nosotros como futbolistas, pues lo que más queremos es jugar al fútbol Apuntar a mejorar en todos los aspectos, en la parte dirigencial, en la parte arbitral, futbolística Y también de los aficionados, creo que ese es el mensaje, ¿no? Una estructura es sólida, si la organización es la adecuada Me parece que poco a poco podemos ir logrando lo que las mejores ligas del mundo tienen Porque me parece que en cuanto a nivel futbolístico, sí es una liga muy competitiva Es un proyecto bonito, un proyecto interesante, que ojalá, ojalá se pueda dar frutos Va a ser bien importante que cada una de las partes cumplan con lo que se pide Y bueno, solamente el tiempo marcará si fue bueno o no, ¿no? Así que hay que comprometernos a hacer las cosas como se tienen que hacer y nada más, ¿no? Hay que verlo por un lado positivo, ¿no? Vamos a entrar en mucho mejor nivel futbolístico y en ritmo Así que ojalá, ojalá que todos se conjupan, a todo salga bien Mira, todo lo que se trata de hacer bien es bienvenido Esto es algo que nos ha demostrado una unión Que es lo más importante en el deporte y sobre todo en un futbol Que si es colectivo en el campo tiene que ser colectivo fuera Y eso es lo que ha pasado Yo creo que la intención que le ha puesto el señor Decio de María Y obviamente Justino Compeán Yo creo que es muy interesante Y por lo menos nos dejó un buen sabor de boca el inicio Ahora falta empezar los partidos El fair play que se haga legal Yo es lo único que estoy peleando, el fair play Si hay fair play en la cancha va a haber espectáculo Los equipos a nivel institución, a nivel directivo, cuerpo técnico, jugadores Y lo más importante a nivel afición Al fin y al cabo en un momento nos debemos todos para la afición Si cada uno de los clubes se pone a trabajar para el desarrollo de nuestras fuerzas básicas Que te van a permitir que ese desarrollo de fuerzas básicas Mejores jugadores para alimentar a las selecciones nacionales Va a ser muy importante Lo deportivo llevado a un grado importante Te va a causar que tengas una cuestión y una derrama económica y comercial Entonces vuelves a tratar de hacer un círculo Pero lo más importante es que tengamos todos y cada uno Qué rol nos toca jugar Qué objetivos queremos en cada uno de los clubes Y sobre todo que tenemos un mismo fin Nuestra afición y el desarrollo del fútbol mexicano Es una oportunidad muy agradable Que se da para que se mejore el fútbol mexicano En base a algunos temas que se tienen que ir corrigiendo Y conforme avance el torneo, seguir mejorando Con información de Eduardo Guevara Para México Media Service, Roberto Saldívar ¡Gracias!